Son estudiantes con excelente desempeño académico quienes obtuvieron una beca para continuar sus estudios superiores. Al igual que ellos, más de 150 jóvenes serán beneficiados con becas educativas que fueron entregadas por la Universidad Alberto Masferrer. Y esto lo hacemos en función del compromiso que como universidad mantenemos, no solamente de fomentar la parte académica, pero también la parte deportiva. Los estudiantes favorecidos aseguran que es una excelente oportunidad para empezar a trabajar un mejor futuro para el país. Esta es una buena forma de incentivar a las personas de que sí se puede superar y que sí hay personas que están trabajando para que nuestro país sobreestalga. Es una beca que mucha gente quisiera tener y entonces me siento privilegiado al poder contar con ese apoyo. El rector de la universidad afirma que si se crean buenos hábitos y la cultura del estudio, los índices de violencia bajarían considerablemente. El momento en que nuestro país tenga una cultura de reconocer los méritos académicos de la persona, ya verá usted que mejoramos como país. Los estudiantes becados pertenecen a las 15 carreras de las seis facultades que componen la institución. Araceli Cedillo, Telenoticias 21.